Hola, queridas huéspedes de mi alcoba y claro, sus parejas. Hoy vamos a intensificar nuestros orgasmos y un clímax femenino mucho más extensivo y mucho más interesante, como a partir de tus disparadores personales. Yo solo te voy a dar algunas ideas, así que prepárate. La mayoría de las mujeres llegamos al orgasmo ya sea por caricias manuales u orales directamente al clituris de una manera mucho más fácil, digamos, comparadas con las que lo logran a partir de la penetración. Estos son datos estadísticos, sin embargo, nada es regla. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es un universo y eso depende de cuáles son esos disparadores en ti y los vamos a descubrir hoy. Sí, tú y yo, Salas. No te emociones. Yo nada más te voy a decir cómo. Aunque no existen zonas erógenas universales y cada una tenemos distintas que decimos esto me acerca, esto me hace sentir como que estoy por allá, ya en el caminito. Evidentemente, tenemos que descubrir algunas nuevas. La gran mayoría podemos hacer combinaciones como caricias al clituris, más caricias a los presones, más caricias en el resto del cuerpo. Hay quien únicamente logra el orgasmo si es penetrada en cierta postura. generalmente hay que buscar esas posturas y por lo tanto hay que ampliar el repertorio. ¿Cómo? Evidentemente poniéndole imaginación y pensando en que el pene esté direccionado hacia tu zona G, la pared de adelante de tu vagina, digamos, hacia adelante y hacia abajo. Imaginemos que esta es tu vagina. No, no es plana como en los libros de texto de la primaria. Es así. Así es tu vagina. El pene entra de esta manera y generalmente la parte de adelante, esta pared que es la más sensible porque está interconectada con todo el tallo y los demás circuitos del clítoris, se le olvida, digamos se le olvida el pene. Es decir, está casi siempre dando fricciones hacia atrás. Aquí atrás están tus intestinos. Espero que tengas buena imaginación. El pene está entrando de esta manera, pero claro que si tú, por ejemplo, echas hacia atrás tu cadera en alguna postura, el pene automáticamente va a empezar a dar roces hacia adelante. O si estás en una postura en la que tú estés en cuatro puntos o digamos de espaldas el típico perrito, trata siempre de que los huesitos de tus pontis estén exactamente a la altura de los huesos de la pelvis de él para que su pene en lugar de estar, digamos, penetrando hacia arriba, penetre hacia abajo. Tú siempre un poquito más alta. Vas a ver qué funciona. Y por cierto, se quitan todos esos dolores como de colitis después del perrito. Siguiente combinación que también puedes checar evidentemente a solas al acariciarte, pero ya que estás en pareja también, cuando por ejemplo él succiona tus pezones porque puede haber muchísimo placer e incluso hay mujeres que llegan al orgasmo sencillamente porque les succionan o les besen los pezones. Esto es porque hay un punto reflexológico entre tus pezones y el útero. El útero se contrae, realiza contracciones, por ejemplo, cuando llegamos al orgasmo o claro, cuando vamos a expulsar un bebé porque se da una enorme carga de oxitocina que es esta neurohormona que nos genera contacto, pero que también es esencial en las contracciones uterinas, en el orgasmo y en el parto. Entonces, obviamente, al recibir estas caricias en el pecho o en los pezones, en general, todas las bubis, hay esta descarga de oxitocina y también se promueve el orgasmo. No hay que dejarlas olvidadas porque si no, pues no necesita ayuda. Otra combinación súper interesante y que también resulta muy eficiente en la gran mayoría de las mujeres es que durante la penetración, si tú eres de las que puedes estar ahí media hora solo en penetración y dices, pues, como que no sé, como que no, no siento que vaya a suceder, tienes que combinarla con caricias al clítoris de manera externa, manuales, obviamente, porque, digo, a menos que estés en un trío, claro, cada quien. Lo que sí es súper importante es que durante la penetración, ya sea tú, con la mano, muy bien lubricada, un juguete que vibre, una balita pequeña, no necesitas la gran cosa, o él, claro, si quiere chambear doblemente, también con la mano muy lubricada, acarician y deslicen, obviamente, los dedos dando en los puntos exactos del clítoris que a ti te parecen más placenteros y de esa manera se potencie la penetración. No te asustes, ni te preocupes, ni te sientas una freak. Si eres de las que con simple penetración no logra el orgasmo, el 70% a nivel mundial, no lo logra. ¿Por qué? Porque la vagina no tiene tantas terminales nerviosas como el clítoris, evidentemente, que está facultado para permitirnos orgasmar, así que haz tus combinaciones, checa a qué te funciona más y, sobre todo, genera una dinámica que permita que te catapultes directamente hacia el orgasmo. La tuya no es la misma que la mía, así que descúbrela. Ya tienes tarea y mucha chamba para tener felices orgasmos.